Hoy es jueves 24 de marzo del 2022, muchas gracias por sintonizar la red de Hidalgo Radio, estamos transmitiendo para los 84 municipios a través de 11 estaciones, todos los días desde muy temprano se sintonizan, se enlazan para llevarle a usted lo más importante en información. Gracias a usted que nos sigue también en Facebook, a quienes nos viven también en www.vocalesonline.com.mx que es nuestra página oficial. Todos los días abre esta barra informativa Familia C, con información del sector educativo, quiero decir, todo el equipo de Daniel Sárate Ramírez trabajando desde muy temprano para llevarle lo más importante en materia educativa. Ahora, con Saúl Ortiz en los controles, muy buenos días a Saúl Ortiz, con Romina Osorno Lascano, Romy, buen día. ¿Cómo estás Andrés? Muy, muy buenos días, buenos días Aldo, Saúl, estimada audiencia, ya es jueves. Muy buenos días Aldo Falcón, Aldo Izugrón, ¿cómo estás? Como dice Romina, ya es jueves, Andrés, Saúl, buen día a todos. Los que miden la vida en quincenas. Ya huele también a vacaciones, a fin de semana. Bueno, ¿qué le parece si iniciamos este jueves 24 de marzo? Como todos los días que yo le digo que las vocales radio ya están al aire. A ustedes que nos siguen en Facebook, a quienes están pendientes de nuestras redes sociales, de nuestros números telefónicos, de nuestros correos. Saldo, de una vez, saludamos. Así es Andrés, que un gusto ponernos en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online.com. En Twitter nos encuentran como arrobaroslocalesradio, en Instagram los números aquí telefónicos, los números aquí en cabina son el 7171-11069 y el 77171-10848. Igualito que nuestro WhatsApp, pero ese teléfono fijo de estos que todavía están pegados a la pared con un cablecito. Las noticias en el tema de esta terrible pandemia, Rom, que un día nos dicen que bajan los casos, otros días nos dicen que suben, un día nos dicen que ya se ve la luz al final del túnel, otro día nos dicen que hay una nueva cepa. Bueno, pues a cuidarse y no dejarlo pasar porque hoy, ¿cómo están las noticias en materia de COVID? Cuéntame. Pues mira Andrés, fíjate que justamente con el tema que comentas, en las últimas 24 horas se reportaron 158 nuevos casos de COVID-19. Fue un ligero repunte con respecto a días pasados, donde pues se habían reportado en suma ya 91.542 contagios y 8.185 defunciones. En cuanto a las cifras del país, México registró en las últimas 24 horas 4.251 casos y 158 muertes por COVID-19. Es por eso que, por favor, hay que cuidarse mucho para poder dar fin ahora sí a esta pandemia. Bueno, pues es muy importante, de verdad es muy importante que estemos atentos a la información que tiene que ver con la pandemia. Le voy a decir por qué, porque en este momento se desató nuevamente una enorme polémica entre las autoridades de salud de todo el mundo, entre especialistas y, bueno, pues las autoridades de los diferentes países y localidades que hemos padecido, que han padecido, pues los efectos de esta terrible enfermedad. ¿Por qué? Porque mientras las tendencias mundiales, locales y nacionales van en dirección de ya abrir a todas las restricciones del COVID, pues los espacios públicos, es decir, ya permitir que puedan espacios como los estadios, los centros de divertimento, los cines, por ejemplo, los centros comerciales, puedan trabajar a todo su aforo, bueno, pues los especialistas de salud dicen que esto no es todavía recomendable, que es prematuro incluso abrirse así. Ahí está la gran disyuntiva, ¿no? La Y, ¿no? Un punto de inflexión donde las autoridades tienen que determinar si continúan con las medidas de restricción. En los municipios de Actopan, Alpajayucan, Canali, Cardonal, El Ochochitlán, Guasalingo, Huehuetla, Huehutla de Reyes, Jaltocan, también Juárez Hidalgo, Mexitlán, Mineral de la Reforma, Miscuaguala de Juárez. Acerquese a las redes sociales de la Secretaría del Bienestar, aquí en el estado de la Secretaría de Salud, para que usted sepa dónde, cuándo y cómo va a estar la vacunación en su municipio, de acuerdo al rango de edad, de acuerdo también al calendario y, por supuesto, en qué lugar se va a realizar la vacunación. La Secretaría del Bienestar, a quienes les agradezco muchísimo que constantemente nos alimenten la información para darle la información. ...informada. Recuerde, también ya se está vacunando a menos de 18 años en diferentes municipios. Esté usted pendiente, le repito, de la información aquí en las vocales y, por supuesto, de la Secretaría de Salud y la Secretaría del Bienestar, quienes están trabajando al respecto. Así es. Incluso hay que estar muy, muy pendiente porque decía el presidente que tal vez, o más bien se está analizando la posibilidad de una quinta vacuna justamente para reforzar estos esquemas y pues ahora sí pasar a la nueva normalidad. ...pero con tantas variantes. Esté pendiente porque seguramente, seguramente habrá una cuarta dosis. ¿Cuarta? A una cuarta dosis. A una quinta. O hasta una quinta. Y aquellas personas que por alguna razón no se hayan vacunado en su esquema completo de la primera dosis o la segunda o la que usted me diga, hay puestos de vacunación fijos en todo. ...vacunación fijos, pues hay poca gente que está acudiendo. No, no lo echen, se acuerdan, este asunto no ha pasado, de verdad, créanme, no ha terminado el tema de la pandemia y hay que, pues hay que poner atención en esto. Así es, Andrés, hay que seguir cuidando... ...y también no olvides cubrebocas, y si no tienes cubrebocas, aquí le regalamos unos con vocales radio, claro que sí. Escríbanos, llámenos, aquí tenemos cubrebocas conmemorativos del octavo aniversario de las vocales radio. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué le parece si entramos en materia que marca el calendario oficial de convicciones en nuestra entidad para realizar los registros, que más bien son solicitudes de registro, como aspirantes a la candidatura al gobierno del Estado de Hidalgo? Ayer las autoridades de este Estado recibieron en el último día que había posibilidad para hacerlo dos solicitudes de registro, la de el aspirante por Movimiento Ciudadano Francisco Javier Verganza y la de el aspirante por el... A ver, jóvenes, ¿cómo estuvo el día de ayer en el Instituto Estatal Electoral? Incertidumbre, largas esperas y al final mucha especulación y al final, bueno, pues se cerró el plazo. Así es, Andrés, para concluir el periodo de registro de las candidatas de proceso electoral, el lectora, perdón, local 2021-2022 de la... Luego, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo recibió la solicitud de registro de José Luis Lima Morales por el Partido Verde Ecologista de México. Bueno, pues, están ya listos los cuatro solicitudes de registros que se presentaron ante el organismo electoral, ante el árbitro electoral, ante la organización de estas solicitudes y en su caso, aprobación. Cuatro registros, ¿no? A la aprobación, así es, para ya pasar ahora sí a lo que sería, pues, de lleno a la campaña y lectura. Registros, miren, lo hizo Julio Menchaca, bajo la figura de una candidatura de unidad que forman en Nuevo Alianza el Partido del Trabajo y Morena. Después lo hizo Carolina Vigiano Austria, encabezando la coalición VAG. Créamelo que fueron días de especulaciones, de comentarios, de mucha, mucha, mucha grilla, haciendo alusión o respecto a cómo se iba a dar este asunto. Al final, no fueron tres, fueron cuatro, los solicitaron registro. Si todo va de acuerdo al guión, al script, a lo que se espera, el día de las elecciones, el domingo 5 de junio, en su boleta, usted va a poder ver en la boleta que usted va a recibir en la casilla donde se presente usted a votar, donde le toque ir a votar, usted podrá ver cuatro opciones, si todo marcha de acuerdo a lo esperado. Entonces, cuatro serán los aspirantes a la gubernatura y de ahí usted podría elegir al que mejor le parezca. Ese asunto, digamos que ya avanzó. Las campañas electorales, los eventuales candidatos, serán candidatos hasta el día 2 de abril, cuando el Instituto Estatal Electoral determine si su registro es válido. Así es. Bueno, los candidatos... Hagan la aprobación. Exactamente. Iniciarán sus campañas el día 3 de abril. 3 de abril. Y hasta el 3 de junio. 60 días naturales completitos de la candidatura común con Morena, con el objetivo del trabajo y con Nueva Alianza. Muchas han sido las interpretaciones. Ya veremos, ya veremos de qué manera reacciona la ciudadanía, de qué manera interpreta la ciudad. Apoyo que manifiesten las urnas para cada uno de los aspirantes, ¿no? Esto se verá solamente hasta el día de la elección. Las encuestas seguramente aparecerán. Las encuestas van a... Comportando o cómo está la opinión pública, el electorado, la ciudadanía, pues la noticia, ¿no? El nuevo acomodo, como usted le quiera decir, el nuevo escenario con cuatro aspirantes. Que firmen los registros y número dos, pues que avancen las campañas, ¿no? Cómo se va desarrollando el proceso. ¿Qué le parece si vamos al corte promocional? www.vocalesonline.com.mx Ayer hubo solicitudes de licencia en el Congreso del Estado. Ayer le había platicado aquí la del diputado Tenorio desde hace un poquito más de una semana, creo que el viernes pasado, y él le había avisado que había solicitado licencia. O sea, ayer un diputado del Partido Verde solicitó licencia. Octavio Magaña. Solicitó licencia. Y esto, de inmediato, fun. Generó especulación, ¿no? Va a ser el candidato del Partido Verde. Se les registrará por el Partido Verde. Pues ya vieron que no. Ya vieron que no. Vamos al corte y platicamos de este asunto. Volvemos. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, querida Dorita. Toda la razón. El día nos fuimos privilegiados y no lo sabíamos, dice la máxima. Éramos felices y no lo sabíamos, Dorita. Te mando un abrazo. Buen día. Buen día. Y estábamos platicando, echando café y en otra mes estaba José Luis Lino. Y pues se presenta a conocerse y platicó un rato. Y ya cuando nos fuimos, dijo, ¿me trae la cuenta? Y me dijo, no, ya la pagó. Y le dije, y híjole, qué pena. Entonces me dice, me dice, oye, este, mira, nos invito al café. Muchas gracias. Híjole, es su cumple de don. Díjame, felicitame. Nuestra página filial, www.vocalesonline.com.mx Y también puede vernos en YouTube. A ver, Ando Falcón, mensajes y saludos. Muchas gracias a todos los que se comunican. Fidel Martínez, que tengan un excelente día. No, finalmente los partidos políticos nacen, tienen una base ideológica. Surgen, pues, de, pues, una, un núcleo que se sustenta en ideología de derecha, de izquierda, de centro, como usted le quiera decir. Y, bueno, pues, este, con el paso de los años, de las décadas, pues, es que la convicción que esa ideología, pues, pasa a segundo término para los propios militantes, que buscan, pues, pues, eh, puestos de elección popular, puestos en el gobierno, o que en este caso que nos ocupa, yo te diría que es... Es una perspectiva muy particular, con todas las perspectivas de qué pienso yo de esta situación y de todo lo que desencadena que el Partido Verde se deslinde de la alianza con Morena y con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde. ...delito desde el punto de vista legal. Si tú me lo planteas desde un punto de vista ético o moral, bueno, pues, ya es otra circunstancia. Pero no se comete ningún delito. No es ninguna cuestión punible, al menos en las medidas, el que alguien... ...ya no quiero ser de ese partido, la quiero ser de este, ¿no? Entonces, bueno, pues, es lo que hay. Así son las reglas del juego y, pues, estamos en este juego. Aldo, para consíguele. Erika Caramelo nos escribe, saludos a Bocales Radio. Si bien es cierto que debemos cuidarnos y que ya es necesario activar la economía, están amparos para ser consideradas, bueno, digo, es mi humilde opinión. Excelente jueves. Y nos pide dos cubrebocas, uno para ella y uno para su esposo. Cuente con ellos. Por supuesto que sí. Y, bueno, pues, muy respetable, tiene toda la razón, ¿no? También en México hay una enorme polémica. Las autoridades no quieren o no deciden o no se abocan, se enfocan a vacunar a menores de edad, a menores de 15 años. En otros países, en Estados Unidos, ¿no? Se vacunan a los menores de edad contra el COVID. Entiendo que, bueno, pues, es una política. Unos datos bien interesantes del café. Esto para quienes gusten de esta rica bebida y para quienes no, pues, también conozcan de estas, pues, de estas interesantes cuestiones y qué tal que se animan a tomarse una tacita de café hidalguense. El café puede mejorar el rendimiento físico de las personas. ¿Lo sabían Aldo y Andrés? Dos. El café viene de... ...mismo que llega a medir hasta 6 metros de altura. 51 países son productores de café en el mundo. Solo 51. El comercio mundial de café es solo superada por el petróleo. Y más de 25 millones de productores en el mundo existen en la economía de las familias. ...en el mundo. Así es que, pues, tómese una tacita de café, de preferencia hidalguense. Ayude a la economía y disfrute su día de esta mañana. Así es. Además, escuchando vocales. Por supuesto, tome su café escuchando las vocales. Esa es mejor forma de empresaria. A ver si no se le comoriza la información que está alrededor de nuestro estado y de nuestro país. Volvemos en un momento a las vocales. ...también hubo un asunto... Déjame, mandárselo un asunto. Lo voy a poner en el grupo. Ok. Sí, en el grupo, claro. ...papacitas. 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 ... ... No te voy a quejar de eso. ¿Verdad? Se cubrió la persona. ¿La cara? ¿No subo? Pues es que la verdad es que la fuente... Te mando esto. Lo de la... Esto sí es más. Ah, pero... Esto sí es, esto sí. Hay que subir. La fe. ¿Dónde? La fuente, la otra fuente no me convenga, no le crea nada, no te convence, si este chavo no es alguien confiado, pero eso sí, eso sí, lo que te envié de San Pablo es así, eso sí, pero lo otro sí está medio rarito. Mira quién es, es el mismo, es el mismo, es el mismo, perfectamente, pero, en fin, si tuviera ya una fuente, pero esa no es, sí, sí, tienes razón, ya estamos? Saludos a Mariana Callejas. Muchas gracias, gracias a todos ustedes por continuar en la red de Hidalgo Radio. Saludos a mis compañeros en las once gerencias, todos en las sábados, es muy temprano, para llevarle a usted lo último y lo más importante en materia política y social. A ver, Aldo, cuéntanos. Más mensajes, saludos, Benigno León, Olga Islas, muchas gracias, Anabel, Fernando Hidalgo, Jesús Gutiérrez, Yadira Rosas, Juan Pamoreno, Yanet Ars Montambo, Fidel Martínez, Juan Carlos Cruz, Ayarroba, Marc, Mick, también muchas gracias, Leonardo Saúl y Luis García, muchas gracias. Mire, estamos en veda electoral y estamos también en doble veda electoral, una por el tema de la revocación de mandato y otra por la elección para renovar la gubernatura. La veda electoral dice que no se puede hacer promoción a ningún tipo de actividad, logro o cualquier tipo de declaración de figuras públicas, funcionarios o personas que hayan sido electas por voto. Pero no dice nada respecto a que podamos hablar de ellos en cuanto a lo que dejan de hacer o a las quejas que existen de ellos, ¿no? Dos casos les cito, el de la presidenta municipal de Ismiquilpan, que ya tiro por viaje, le toman la presidencia, le cierran las calles, porque vecinos de diferentes comunidades, ayer hubo una gran protesta, estaba cerrado el centro de Ismiquilpan ayer por mediodía, un poquito después de mediodía, porque pues la acusan de incumplimiento, ¿no? Que no ha dado respuesta a las solicitudes y demandas de diferentes localidades, sobre todo en temas de obra pública y seguridad. También el presidente municipal de Zempuala por las mismas, ¿no? Que la población le hace llamados constantes para reforzar la seguridad pública en aquellas colonias, localidades, barrios, y pues nada que nada, que no pasa nada. Ayer hubo una protesta y por la tarde-noche, entiendo, hubo un llamado con una supuesta llamada de auxilio para anunciar que había una fuga de gas, ¿no? Y que, bueno, pues al momento de que llegaron los elementos de protección civil al supuesto lugar donde se encontraba el problema, pues sabes que los reciben a balazos, ¿no? A balazos, así es. Entonces, bueno, pues no les está yendo bien a los presidentes municipales de Zempuala ni de Ismiquilpan, la propia población les exige, les reclama resultados. Bueno, ahora sí, con... En la línea telefónica, Arón Oviedo. Arón Oviedo y Periodicando Ando. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te trata la primavera? ¿Qué tal, mi querida Andrés? Ando Falcón Romina, Príncipe de Ojalio Radio. Muy buen día. Muy buenos días, amigo. Bueno, pues vamos a hacer nuestro recorrido. ¿Qué dicen hoy las... ...de dinero a padres de familia, dice especialistas. Especial. Rusia rechaza llamado a la paz de la ONU. Milenio. Caen narcomandos a razón de uno por mes. La jornada. Semana Santa. La votación de la reforma eléctrica. Crónica. El Tepoztlán. Tepoztlán, perdón, su genio provocado. El economista. Paridad de peso con dólar en su mejor nivel de los últimos cinco meses. El financiero. Pide la banca de actidumbre para la inversión. El helado de México. Benefician a 112.000 familias en tres estados. El sol de México. Hablo se niega y... Hablo se niega a identificar a sus familiares. Y en ovaciones, escuelas de tiempo completo se queda en todo el país. Es lo que dice la Secretaría de Educación Pública. Pásenlas por todas, amigo. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí. La opinión pública la tiene para analizar, ¿no? Porque prácticamente todos los diarios nacionales se fueron con su tema. Cada quien vio las cosas desde su perspectiva. Lamentable lo que está sucediendo allá en el... Ya es Morelos, ¿no? Ahí es donde está el Cerro El Tepoztlán. Ya es Morelos, en Tepoztlán. Porque hay un incendio forestal que se salió de control. Y sabe que es lo más grave. Además de que, por supuesto, la pérdida y el daño al medio ambiente y a la ecología de aquella zona. De verdad, tan maravillosa. Que fue provocado, ¿no? Ahí por ahí a alguien se le ocurrió prender una fogata o estaba limpiando su parcela. Y chin, que se sale de control el fuego. Se provoca un enorme incendio. Y ahora, pues, es un asunto de proporciones muy importantes. Ya es un asunto de seguridad incluso, ¿no? Por lo cerca que está de ciertos asentamientos, Aarón. Aquí es un incidente, vamos a llamarlo así. Pero sí, la primera investigación se dice que fue provocado. Pues, bueno, los daños naturales son muy grandes. En una zona emblemática, ¿no? El Cerro El Tepoztlán, ahí está zona de Morelos. Ahí es fraccionalmente, es muy fifís por ahí, ¿no? Turística también. Una zona muy turística. Pero, pues, precisamente uno de los grandes atractivos, de las cuestiones que tienen mayor valor en toda aquella región, pues, es su riqueza, su riqueza natural. Y, bueno, pues, hoy están en este problema, en esta conflagración de un enorme incendio forestal, que ha unado, y esto se hila directamente, pues, a la sequía que estamos viviendo, a la ola de calor, y que los pronósticos, de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, pues, no dan para cuándo, Aarón, ¿no? Ninguna gota de agua en lo que sería el centro y el norte del país para los próximos días. Bueno, una noticia que tiene que ver con los diputados y los partidos políticos, ¿qué les parece si primero lo anecdótico y luego lo que de verdad tiene fondo? El Partido del Trabajo y Morena, en plena conflagración, en pleno conflicto, porque también ya se nos está olvidando que hay guerra allá en Ucrania y en Rusia, pues, resulta ser que hay una intención, yo lo quiero dejar en ese término, en una intención, de estrechar vínculos, lazos, acercamientos, puentes, con Rusia, ¿no? El Partido del Trabajo y Morena dicen que, pues, hay que hacernos más amiguitos, hay que estar más cerca de los rusos, ¿qué te parece, Aarón? Y esa expresión que de verdad ha hecho algo de ruido, y, bueno, creo que México, lo que más de como inglés es respetuoso de ciertos posicionamientos, y sobre todo por la circunstancia que tendríamos con nuestro vecino Estado. A ver, yo no lo veo así, yo te diría que, y no porque los rusos sean malos, o porque no tengan una cuestión que debamos de alguna manera reconocer, no, 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 yo pienso, como tú, que en este tema más nos valdría ser neutrales por el momento, por el momento que están viviendo, ¿no? Más allá de que tener alguna consideración con nuestros vecinos del norte, ¿no? Que no creo que tendría que ser algo que deberíamos considerar, pero bueno, pues, como dicen, estás viendo que el niño es chillón y todas las edades de pellizcos, ¿no? ¿Aarón? Justamente por eso te digo, no hay necesidad ahorita de meternos en otros temas que no nos, no nos vendrían, no nos beneficiarían de nada. Bueno, eso en lo anecdótico, eso en lo chavacano, eso en lo que podría quedar ahí como un asunto, pues, para comentar alguna vez, Aarón. Lo que sí tiene más fondo es que luego de la pifia que cometieron los diputados federales con esa iniciativa de, pues, cobrarse a lo chino, ¿no? Las deudas que los trabajadores pudiéramos tener con, directamente en nuestra nómina, en nuestro salario. Bueno, después de esa pifia, de ese, ese... Desatino. Desatino, de esa sin razón que finalmente fue detenido por la propia dirigencia de Morena, ¿no? El senador Monreal fue el que dijo, bueno, pero ¿qué están pensando? Por Dios, de verdad, no hay como en qué cabeza cabe y se echó para atrás. Bueno, después de eso, pues, que anuncian que no van a tener vacaciones de Semana Santa y que la reforma eléctrica, esta discusión que está ahí pendiente desde hace mucho tiempo, pues, sería bueno discutirlo en mero Semana Santa, ¿no, Aarón? Así es, mientras algunos estén de vacaciones o algunos estén, pues, digo, distraídos, vamos a llamarlo así, pues, bueno, Morena propuso que sea el 13 de abril, el martes, y comienzan los debates en comisiones. Y, pues, bueno, su apuesta es amarrar en los siguientes días los 52 apoyos que requiere la oposición, Andrés. Pues, lo siento por los diputados federales que ya tenían comprado sus boletos para, o sus planes de viaje, ya tenían hechos los boletos para salir de vacaciones, porque, pues, con esto le estás diciendo muy claramente, si no están aquí, luego no se quejen. Y, pues, habrá sesiones en el Congreso durante la mera, mera Semana Santa, ¿no? A ver qué noticias hay de eso, a ver qué surge, porque, sí, mientras la mayor parte del país esté, digamos que en receso, en descansito, ¿no? Sobre todo lo que es Jueves, Viernes Santo, este, en el rito católico, bueno, pues, este... Podrían ser días determinantes para el tema de la reforma energética en nuestro país, ¿no? Así es, el debate, de hecho, incluso se va a empezar el 13 de abril, y, pues, de ahí en adelante hasta que salga una resolución. A ver si no nos toca viernes de... Viernes de... ¿cómo se dice? En el rito católico, el viernes es Viernes Santo. Viernes Santo, sábado de gloria. La hora de gloria, a ver si no nos dan... Y domingo de resurrección. Domingo de resurrección, bueno, o sea, de Pascua, ¿no? Miércoles 13 de abril es cuando inicie este debate. Bueno, pues, a ver, a ver si no, hay una contrapropuesta ahí en el Congreso para, pues, mover la fecha, ¿no? Por lo menos para la próxima semana, y permitir que los diputados mexicanos que trabajan tanto, poderos que trabajan tanto, y sí, estoy diciendo... Puedan tomar un día. Puedan tomar un día. Y ojo, porque el gobierno español ya reaccionó ante esto y declaró, reaccionaremos de forma muy clara contra la enmienda. Bueno, pues, también a nivel de los Estados Unidos, hoy el diario Reforma, que es un diario que por... Al menos estos años se ha manifestado totalmente en contra de la 4T y en contra del gobierno federal, bueno, pues, sí, también maneja una postura respecto a la posición que tienen Canadá y Estados Unidos, ¿no? En cuanto al Tratado de Libre Comercio y, por supuesto, incluido la intención o esta iniciativa de reforma energética. O sea, Arón, pues, cosa rara, ¿no? Si esto sucedería o sucede, pues en Semana Santa va a haber mucha información, ¿no? Algunos años la información baja muchísimo en Semana Santa y todo se enfoca en temas turísticos y, por supuesto, de seguridad. Arón. Bueno, recordemos que también siempre nos andamos dejando a nuestros diputados y que están haciendo, pues, ayudan a poner a trabajar. Pues, sí, pero no dudes que se reagende, ¿no? No dudes que se reagende, que haya un consenso, ahí sí haya corum y digan, miren, ¿para qué los discutimos el 7 si lo pudimos discutir el 20, no? Y con eso ya nos quitamos de problemas, además, pues, llegarían de mejor ánimo al trabajo legislativo, ¿no? Después de unas merecidísimas días de descanso. Pero, bueno, vamos, vamos a ver si, si prospera esta propuesta de iniciar la discusión el día 13 de abril. Arón Oviedo, periódicando, ando, amigo. Pues, acá le seguimos. Gusto en saludarte. Y se cerró, terminó el plazo para registros en el Instituto Estatal Electoral. Hasta el último minuto, ¿eh? Que bolestas. Y mayor comentario. Por favor. Cuidate, Arón. Buen día. Estamos, estamos pendientes. Arón Oviedo y periódicando, ando. Vamos al corte, seguimos. Tú dime qué hacemos. Vamos al corte, Saúl. Muy bien, www.vocalesonline.com.mx Ese es nuestro portal de noticias. Esto es nuestra página oficial. Regresamos a los vocales en un momento. ¿Tienes más mensajes? Sí. ¿Enteres? Sí. Sí. So. Gracias a Adán Tapia, a Gode, a Hugo César Martínez, a Octavio González, a Mirla Molina, a Pedro Escamilla, del finio criterio. Gracias a Junior Mariano, a Benigno León. Ya saludamos también a Olga Islas, a Ana Bel Reyes-Brasont. Gracias. Fernando Hidalgo, buenos días. Yadira Rosas, Yanet Montaño, Juan Pamoreno. Fidel Martínez, Juan Carlos Cruz, Aya Rodbar, Mac Mic Sorpre, Luis Aguilar Elizalde. Gracias, buenos días a todos. Genaro Tellez también nos saluda. Mira, Nancy Díaz nos dice que los árboles de café en Veracruz son pequeños como los de las Granadas. Ok. Como dato cultural. Hay muchísimos tipos de café. Sí, sí, sí. Muchísimos tipos de... En mi tierra les decimos matas, ni siquiera les decimos agua. Las matitas de café, claro. Este, ¿listo? Sí, listo. Vamos, pues. Un estado donde sus gobiernos tienen el campo abandonado. En el fin, queremos evitar que más familias y la gente pasen a la pobreza. Queremos un campo productivo. Que no desaparecen los apoyos. Para las mujeres y queremos vivir con seguridad. Vamos a continuar trabajando para no retroceder en lo que hemos conseguido. Hidalgo nos vive solo para ser grandes. Pris. Díaz. Está bien. ¿Qué pasa? ya estamos de regreso en las vocales, a ver Ando Falcón Romy, tenemos que estar con salud excelente día el equipo de vocales un tema lamentable e importante lo que está pasando en Nuevo León la escasez del agua y en Pachuca también puede tener problemas serios nadie está haciendo nada por la conservación de agua y crear zonas de recarga estamos en filo de la navaja y luego con lo que estamos mandando de agua a la Ciudad de México peor muy muy importante lo que nos dice hay un problema, hay una crisis ya declarada y manifiesta y bueno pues las autoridades tendrán que poner lo suyo la ciudadanía tendrá que poner la misma parte y este asunto miren yo ya lo decía desde que era yo niño ya hace muchas muchas décadas décadas las campañas para cuidar el agua existían y siempre se hablaba como algo lejano algo de ciencia ficción algo que uy para que el día que se acabe el agua ya llegamos ese día ojalá que generemos una verdadera cultura no de dientes para afuera no de poses sino de verdad de acción poner manos a la obra para cuidar el agua que más Aldo en la neta telefónica Antares Cervantes Antares Cervantes y sus cuentos de metal ¿cómo estás Antares? buenos días no es imposible la transmisión de las vocales radio ya es jueves jueves de los cuentos de metal ya es 24 de marzo es decir es el 83º día del año según el calendario gregoriano así que nos quedan 282 días para finalizar el 2022 pero antes que nada pues muchas felicidades a todo este equipo a toda esta bella familia que forma parte de las vocales radio por estos 8 años de transmisión por estos 8 años de compartir las noticias y la información desde temprano así que yo también quiero que me guarden mi cubrebocas del octavo aniversario de las vocales por favor muchísimas gracias tú eres parte muy importante de este proyecto lo sabes y claro que sí aquí está tu cubrebocas no nada más es cuestión de que nos pongamos de acuerdo a ver cuando vienes al programa o a ver cuando nos vemos con eso de que andas recorriendo el estado por todos estos motivos electorales y de pre campaña pues ya no te vemos ni la sombra ya no más hablamos contigo por teléfono y en redes sociales y precisamente tengo entendido que andas muy 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 ocupado en temas pues previos a las campañas mi querido Antares efectivamente Andrés es que bueno que lo comentas por fin pues ya estamos de vuelta después de unos días de estar recordando ahí unas situaciones laborales y también personales por eso le digo a todos nuestros detractores que toda la gente que amablemente nos pide en mis redes sociales pues ya estamos de regreso pero ahorita que tocas el tema de Andrés me llamó mucho la atención hace unos minutos hace unos instantes que se comentaban al aire esta persona esto Javier le decía a una persona por ahí el tema del chaculineo y puntualmente lo señalaste mi querido Andrés en México no existe ninguna ley o reglamento en el que se impida a estos representantes populares cambiar el grupo o partido político yo en lo personal como ahorita lo comentaba pues he elaborado para cuatro partidos políticos diferentes haciendo las estrategias de comunicación pero he leído y he conocido sus estatutos estos organismos comparten algo en común y esto es ser una herramienta al servicio de la ciudadanía los militantes de los partidos realizan un proceso para ser integrantes de estas instituciones toman cursos inclusive para conocer su historia conocer sus valores los estatutos entre otras cosas cuando ya son parte del partido tienen el compromiso de ser leales ojo ser leales y servir no solo al partido que les brinda la oportunidad de militar deben servir a los ciudadanos y de verdad por los intereses de ellos y no de los personales sin embargo hemos visto en los últimos días que está dada partidos que renuncian a una coalición personas que renuncian a su partido para irse a otro y aquí vemos que el transcurrismo político se va a dar mucho durante este proceso electoral claro que es de tal cambiar de opinión pero el argumento de muchas de estas personas cuando salen a dar declaraciones del por qué se están cambiando de partido expresan que sus valores personales y condiciones ya no convergen con las del partido en el que se encontraban y que en muchas de estas ocasiones pues estos partidos en algún momento les dieron la oportunidad de ser representantes populares o ostentar algún cargo o encargo político entonces para mí en lo personal no hay congruencia en su discurso ni en su actual puesto que se van por asuntos personales cuando su promesa en el principio era velar por los intereses de la ciudadanía esto no es ser congruente pero bueno al final de todo esto usted que nos escucha tiene la última palabra y tiene los acuerdos de poder realizar lo que usted prefiera bueno pues yo creo que esto ha sido todo mis queridos amigos en mi intervención agradezco a todos los radioscuchos por el favor de su atención por la tarde no se les olvide visitar hoy de toda esta situación que he tenido Andrés y pues regreso con ustedes Antares Cervantes y sus cuentos de metal muchísimas gracias interesante lo que nos planteas bueno pues suceden muchas muchas cosas en la vida interna de los partidos políticos han como todo como todo en esta vida pues han modificado sus dinámicas a lo largo de los años a lo largo del paso de las décadas los que han sobrevivido al paso del tiempo los que no pues bueno pues plantean nuevas situaciones nuevos retos y quienes integran los partidos políticos bueno pues se entendería que comparten que tienen ¿no? una filia es decir una cercanía incluso un amor ¿por qué no decirlo Antares? con los preceptos con los principios que plantean estos organismos políticos pero también es como bien lo plantea Antares pues es muy humano ¿no? es muy humano cambiar de opinión y pues en ninguna ley está prohibido cambiar ni de equipo de fútbol ni de este tampoco de religión ni tampoco de partido político eso no está prohibido es quizás una cuestión que podría ponerse en el tamiz de la ética o en el escenario de la moral pero nada más ¿no? claro no es un tema no es un tema que esté que sea prohibido por las reyes Antares Cervantes efectivamente efectivamente lo que no está prohibido está permitido yo como les reitero desde el principio pues no es malo cambiar de opinión lo que hablábamos esto de la transforma del transformismo político por lo regular se va de que te vas del partido al que perteneces con el partido que siempre fue tu contrario entonces imagínate ahí toda la la situación que se puede dar cuando de un lado te vas a otro ¿no? es como los los partidos de fútbol los tipos de fútbol perdón no sé cuando le vas a estos equipos que juegan el clásico imagínate la pasión ¿no? claro esos son otros temas que tocaremos después bueno pues finalmente parte parte del juego del juego y yo te lo diría que del juego de la política del juego del juego de la vida del juego de la vida que bonito si yo eso Antares Cervantes muy buenos días amigo buenos días amigos un abrazo para todos ustedes gracias aquí está aquí está tu cubrebocas aquí no te lo ahora sí que aquí te lo apartamos muchísimas gracias Antares Cervantes y ya lo escuchó usted ¿no? pues bueno es parte de de las reglas del juego ¿no? se vale se vale por supuesto yo le añadiría aquellas personas que deciden cambiar de partido por el motivo la circunstancia o la razón que usted me quiera decir estoy seguro que hicieron un análisis hicieron una pues un acto de contrición ¿no? muy personal y valoraron ¿no? ¿por qué? ¿por qué sí o por qué no irse? ¿no? es un asunto este que también podría revisarse desde esa perspectiva ¿no? ¿por qué estás por qué militas o por qué te registras o por qué te registras en un organismo político ¿no? y luego pues a lo mejor no consigues tus metas o no logras este pues no sé avanzar a la velocidad que tú habías hubieras deseado quién sabe ¿no? este hay muchas muchas razones en este sentido yo no me atrevo no me atrevo más allá porque se llenan muchas susceptibilidades y la verdad es que no es que uno se contenga sino que de repente sí ya la flojera ¿no? ¿no? finalmente las cosas así suceden y el principal el principal objetivo de esto pues es que estemos todos informados ya cada quien se tomará su opinión o se formará mejor dicho su opinión ¿no Romy? así es Andrés si tienes toda la razón va en ese sentido pues lo importante yo creo que también son los principios ¿no? de cada persona o sea los principios personales y pues en base a eso cada quien hacer las cosas bien y sobre todo no dañar a nadie ¿no? aquí hay un asunto y estamos hablando de elecciones en el contexto que nos corresponde estamos hablando de un proceso electoral que va en marcha en nuestro estado para no dar la gubernatura esas son las reglas ahí están ¿no? sí y puedes utilizarlas y puedes también por supuesto tienes que respetarlo y es que en política nada está escrito como siempre se los hemos contado aquí en los buques bueno precisamente hablando de eso ayer hubo una conferencia de prensa encabezada por el profesor Sergio Hernández encabezada también por Natividad Casteljón y por la dirigente de Morena Susana se me había supedido la presidenta de Morena en nuestro estado bueno ellos encabezaron esta conferencia de prensa porque anunciaron que interpusieron un recurso legal en contra del PRI y del PRD el Partido Nueva Alianza Hidalgo con el respaldo de Morena y el Partido de Trabajo interpuso un recurso legal ante el Instituto Nacional Electoral para que se santone con más firmeza las omisiones cometidas por el Partido Revolucional Institucional y de la Revolución Democrática al no presentar un informe de gastos de pre-campaña esto lo dio a conocer el profesor Sergio Hernández el presidente del Comité Legislativo Estatal de Nueva Alianza y compañía de Natividad Casteljón y de Sandra Ordóñez perdón la presidenta del Partido Morena Hidalgo Sandra Ordóñez Pérez ayer lo hicieron público ya entregaron yo aquí le di a conocer ayer en exclusiva el documento que entregaron a las autoridades electorales porque ellos dicen que sus rivales rivales en este proceso electoral PRI y el PRD no presentaron en tiempo y forma un reporte de gastos de pre-campaña ¿no? son las reglas es parte del juego días antes recordará usted hubo una conferencia de prensa por parte de diputadas federales y diputadas locales PRI anunciando que interpondrían una denuncia de la Fiscalía General de la República en contra de sus rivales de Morena por este asunto de la guerra sucia lo que ellas calificaron como violencia política de jefe ¿no? entonces ahí vamos en la campaña ¿no? dando y dando vamos a ver qué resuelven las autoridades correspondientes vamos a ver qué resuelven las autoridades que revisarán ambos casos y vamos a ver qué más ocurre y lo que falta lo que falta dices bien y caminadas pues resulta que no pues apenas estamos empezando empieza empieza muy bien bueno mensajes y saludos porque ya nos vamos Jesús Gutiérrez muy buen comentario de Antares Cervantes muchas gracias José Ortiz saludos a todo el equipo de Cali Radio muchas gracias Mario Huchapan ayer un fuerte belterrón en el Boulevard Colosio desplazó protecciones y puede provocar algunos accidentes ojalá nos pudieran decir más a detalle a qué altura es esto para pasar el reporte muchas gracias oigan y quiero hacer rápidamente un llamado a toda la gente que conduce en la zona metropolitana de Pachuca ahora que volvimos a la nueva normalidad y que ya se reporta este tráfico que era muy característico ¿no? de la capital hidalguense por favor conduzca con precaución respete los límites de velocidad un poco un poco aquel eslogan que decía saber manejar es saber convivir porque me ha tocado ver ya dos accidentes de motociclistas uno medio fuerte ahí en el Boulevard Nuevo Hidalgo por detrás de ahí detrás del Club de Golf donde están los jales este ustedes lo saben ahí este pues muchos conductores muchos vehículos circulan a exceso de velocidad no es no es autopista es un boulevard hay límites de velocidad y me tocó ver como se llevaron a un repartidor en una motocicleta en una motocicleta y este chico pues no llevaba más que más de lo que traía puesto ¿no? no traía ni ni este casco ni guantes ni nada y este pues un accidente de verdad muy muy este aparatoso y bueno pues no es el primero por favor cuando busca compre precaución llévesela tranquilo hay todavía obras en diferentes partes de la ciudad sobre todo ahí alrededor del puente atinantado en el cruce del bulevar Colos y el cruce del bulevar Felipe Ángeles de verdad de verdad tenga calma aquí también muy cerca de las instalaciones de radio y televisión hay obras este aquí en el puente en el cruce con el bulevar Ramón que va a un filo ¿no? 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 están trabajando la maquinaria pesada y esto pues interrumpe varios carriles se forman largas y largas filas la gente se desespera pero de verdad le pido de verdad conduzca con precaución respete los límites para evitar accidentes porque la cosa está complicada está complicada no vaya a ser que al rato le salga yo con una una barbaridad como cierta presidenta municipal del Golfo del Pacífico por ejemplo del Pacífico mexicano que dice que la violencia es motivo de la calor de la calor y también porque comemos harta azúcar ¿no? entonces no me deje decir esas barbaridades no me deje llegar a esos temas por favor y cuídese mucho y cuide a su familia por favor vámonos pues muy buenos días a todos gracias a Saúl Ortiz en los controles Romina Osorno gracias a ti Andrés tengan un excelente día y por favor sigan cuidándose muy buenos días gracias Aldo Falcón Aldo y su dron buen día por favor cuídense gracias Aldo y su dron recuerde www.vocalesonline.com .mx esa es nuestra página nuestro portal de noticias se los recomiendo muchísimo soy Andrés Torres y por hoy las vocales radio se van del aire mañana tenemos más vocales y y Gracias.